¡Suscríbete! 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 Bienvenido a mi público hermoso Una vez más a Nueva Generación TV Se siente la vibra del sábado señores Y más que tenemos Una invitada especial, ¿no verdad Erika? Así es, hoy está con nosotros Mi querida Alberisa Soto Alberi Soto Un aplauso Bienvenida Alberi Muchas gracias a ustedes chicas De verdad a mi querida Dajeli por esta invitación A este programa Nueva Generación TV Yo feliz y contenta de compartir este sábado Hermoso y bello con todos ustedes Que bueno, que bueno, el placer es nuestro Mi gente, les cuento que tenemos un contenido Sumamente interesante En este sábado que no se lo pueden perder Por nada del mundo En nuestra entrevista central Ay, nuestra hermosa María que no pudo venir hoy Porque está cumpliendo una misión Muy importante, está ampliando sus conocimientos Para dar más De lo que ella ya no ha dado En este programa Pues como le contaba Tenemos un contenido sumamente interesante En nuestra entrevista central, señores Tenemos a la psicóloga Natasha Iribarri Que viene con un tema muy interesante Que está surgiendo ahora Que es el pubing Es más o menos como una adicción A los aparatos electrónicos ¿No es verdad Erika? Eso es que tú sufres mucho, linda Ah, porque yo soy la única aquí No, pero más o menos Bueno, quiero decirle a todo ese público hermoso Que mantengan la sintonía con Nueva Generación TV Porque te llevamos a ver el concierto más esperado Mi gente Y esto es el... ¿Dónde es Lady? Del Alfa El concierto del Alfa Sí es, mi querida Erika Si usted es un fanático del Alfa Y se quiere ganar una boleta Para ir al aniversario De los 10 años del Alfa Les invito a que no se despeguen De su televisor Y que mantengan la sintonía con nosotros Porque tenemos concursos Música ¿A quién tenemos en música, Erika? Nada más y nada menos Que al abuelo del mambo, señores Y se va a bailar hoy Y aquí se va a bailar Porque, ya ustedes Si es el abuelo del mambo Ya te pueden saber Pero y ella no habla Claro, claro A ver si se me está hablando No, claro, no Yo dejo que la chica realmente haga la introducción Pero sí La verdad que me interesan mucho esas boletas Porque ustedes saben que el Alfa Es uno de los exponentes del género urbano Que más patrocinio tiene O sea, que está en el tope Y donde llega el Alfa se siente Entonces ustedes manténgase en sintonía A ver si se llevan esa boleta Claro, tenemos muchos No chismes, no Sino muchas noticias interesantes Voy a sustituir la palabra chisme Porque a nuestro productor No le gusta esa palabra No No Así que tenemos muchas noticias Interesantes para ustedes Nos pueden seguir a través De nuestra red social Como www.rnn.com También Nos pueden seguir en Instagram Como arroba Nueva Generación TV Pero también nos pueden seguir A nosotras, señores Porque, díganme Ah, claro Y entonces Me he obligado Me he obligado a seguirme Yo no voy a No voy a ponerle pistola a nadie Pero por si quieren Arroba Leidiana Solano Te ve en Instagram Así me pueden conseguir Y a ti, Javier Arroba Alverilisa En todas las redes sociales Ahí estoy Arroba Alverilisa Ve alta Ve alta Ve de bella Y Z Y arroba Erickortiste Ya ustedes saben Claro, claro Lo que ustedes quieran Ay por Dios Me encanta Bueno mis amores Bueno mis amores Pues ya ustedes saben Mantengan la sintonía con nosotros Porque le tenemos muchas sorpresas Bye Nos vemos en un ratito Mantengan la sintonía con nosotros Y el que habla mal de mí Dos gotitas de mi altura Pa' que el que vive amargao Cuatro libretas de manso pa' el frustrao Soy curao Facurao antifaliceo Yo lo pico, lo sazono Lo disecco con su envidia Y después me lo bufeo Soy curao Facurao antifaliceo Y le pongo un acíntico por aquí Acíntico por allá Pa' que se rebale Si se quiere espantar Soy curao Facurao antifaliceo Antes de servirlo Hago mi oración Porque solo Dios Es mi único vaquero Soy curao Facurao antifaliceo Siempre a fuego lento Con los doble caras Ellos creen que me chupo Los tengo Ponte tu vacuna Wow Tú supiste para mí Que yo estoy claro de ti Yo me hago el ciego Me hago el sordo Me hago el fruto Me hago el loco Pero estoy claro de ti Tú supiste para mí Que yo estoy claro de ti Traigo la receta Pa' los envidiosos fariseos Y los de malvivir Tú supiste para mí Que yo estoy claro de ti Estoy vacunado